Bien, nos ponemos serio, bajamos la música. Está Mariana Romero, tiene otro tema, pero... Atención con el caso de Raúl Leiva, este empleado de Espacio Verde, que se debata entre la vida y la muerte en un sanatorio privado en San Miguel de Tucumán. La Fiscalía, la Fiscalía, esto decimos por parte de la Fiscalía, está trabajando sobre algunas hipótesis, primero pidiendo por la recuperación de la IVA para que tenga la posibilidad, si se recupera, de poder declarar una causa que seguramente la Fiscalía va a comenzar a trabajar sobre situaciones familiares. Lo primero es el deseo de recuperación de la IVA para luego tener la posibilidad de decir lo suyo frente al posteo incluso que hizo la esposa del propio Raúl Leiva en las últimas horas del día de ayer y madrugada del día de hoy, pidiendo la atención al área de seguridad para tratar de dar con el paradero del joven que hirió con más de 20 puñaladas a Leiva. Porque la Fiscalía, reiteramos, además de investigar la agresión física que sufrió la IVA, estaría llevando adelante investigaciones paralelas y no hay que sorprenderse por allí con las personas que puedan ser convocadas por la Fiscalía y ver antecedentes de cuestiones internas de la familia. Dicho esto, el respeto a la familia de Leiva, el pedido para la recuperación del mismo, pero vamos a seguir con la seriedad que merece esta causa con Mariana Romero que ayer ha tenido la oportunidad de conversar con uno de los hermanos de Leiva, pero atención, que más allá de la situación dolorosa por la cual está atravesando Leiva, la Fiscalía estaría llevando adelante investigaciones paralelas. Mariana, abordamos otro tema, buen mediodía, ¿cómo está usted? Buen mediodía, Omar, el gusto de saludarlo. Desde acá, desde Villa 9 de Julio. Nos hemos congregado, se han congregado los vecinos, estamos en la esquina de Italia y Juan B. Justo. El problema, más que nada, no es sobre Italia, sino sobre la continuación hacia Villa 9 de Julio, es el centro de Villa 9 de Julio, que es la calle Juramento, primero, segundo cuadro y también el pasaje primero de mayo. Me impresiona, miren con quién estoy. El colo, le dicen. Salvaste la vida cuando antes de ayer, pero por 4 o 5 centímetros, ¿verdad? ¿Qué te pasó? ¿Te balearon? Sí, en la noche del domingo, después de venir de trabajar, a las 1 y media de la mañana que habíamos venido de trabajar en la feria, guardando los vehículos que teníamos, salgo a la calle, apareció una moto con dos individuos, se paró, bajó y alcancé a salir corriendo. Cuando salgo a correr, me tiran dos tiros por la espalda y uno de los tiros me rozó el costado izquierdo y bueno, gracias a Dios pude llegar hasta la esquina y doblar y nada. Mostrá porque estaba mostrando acá, mirá, a ver. Por eso te digo, 4 o 5 centímetros, el balazo te daba en algún órgano. Sí, sí, la verdad que sí, gracias a Dios. Lo bueno es que no me tocó, después los chicos lograron llegarme, me golpearon, me patearon y bueno, me quitaron el celular, la llave que tenía y algunas cosas, pero nada más. Lo bueno es que estoy contando por ahora. Por Dios, sí, por Dios. ¿A vos te quisieron entrar? ¿Qué es lo que pasó ayer? Sí, el sábado por la noche. Julián. Julián. Sí, el sábado por la noche estábamos en casa, en el living, viendo una película y tipo una y media de la mañana más o menos también, me violentaron la puerta del portón y luego me tiraron la piedra en la ventana y salieron corriendo rumbo al Parque 9 de Julio. Yo estoy en Gobernador Gutiérrez Almin y salieron corriendo rumbo al Parque 9 de Julio y se escapan por esa calle y se esconden en la vía. Ahí es el aguantadero, digamos, y en la Plaza Evita, que está acá cerca también, ahí es el aguantadero de la gente y bueno, se esconden ahí y ahí se drogan y organizan todas las fechorías que salen a hacer en el barrio. Y a mí me han llegado a patear el portón y a pegar una piedra en la ventana. Pero a una vecina directamente, estando la vecina adentro, le quisieron entrar violentándole la puerta. No pudieron y bueno, se llamó al 911 y comenzaron a patrullar la zona y obviamente no dieron con los delincuentes, pero son tres personas que frecuentan el barrio, digamos. ¿Son tres personas? Tres personas las que frecuentan el barrio y andan siempre con goya. De día andan de goya y de anteojo oscuro y de noche andan con capucha. A ver, ¿quién me cuenta, me hace un pantallazo general de lo que pasa acá en el barrio? Porque estamos puntualizando el juramento a primera cuadra. ¿A quién le pregunto? ¿Cómo te va? Hola. Buenos días. Mi nombre es Federico, soy vecino y hemos convocado a los medios para poder reclamar que hace una semana estamos sin luz. Llamás a alumbrado público, no te atienden, el número de emergencia tampoco funciona y cuando llamás a la policía tampoco viene cada vez que hay algún siniestro o alguna situación. Que ve algún motorista patrullando. Estamos, acá hay un banco, está el banco macro, ¿eh? A ver, pero yo voy a dar vuelta un poquito a la cámara. Lo que pasa es que el alumbrado público no está funcionando y esto va dirigido al señor intendente que él sabe perfectamente. No funciona alumbrado público, solamente asisten los empleados para cobrar el sueldo. Pero reiterados pedidos se han hecho, he ido personalmente. No vienen. Toda la juramento primera cuadra es una boca de lobo. Y es inaccesible hacia la segunda y las demás cuadras. Yo vivo en la segunda cuadra. Me entraron el lunes 13, la madrugada, por un espacio donde entra una bolsa de carbón porque yo tengo el negocio en la casa y lo que sigue es mi cocina. Yo estaba haciendo un merengue, me entraron, ahí estaba en el mismo lugar, me llevaron toda la plata de los cigarrillos. ¿Te explico? Calculo que debe tener mi tamaño como para que entre por ese lugar o un niño. Llamé a la policía que vienen dormidísimos. Dormidos. Señora, ¿qué hace usted a las 4 de la mañana? ¿Adentro de tu casa? ¿Estabas trabajando? No, no estaba trabajando. Estaba la persiana subida, pero a la altura porque me hacía mucho calor. Estaba haciendo una torta. ¿Qué hace usted a las 4 de la mañana? Y le digo, tengo un cumpleaños a las 12, cumplí a mi hijo. Estoy haciendo una torta. No podía tener la ventana subida. Estaba dentro de mi casa. Escuchame, me mira como diciendo, ¿tiene el negocio abierto? No, no tenía el negocio abierto. Era como un ventilujo. Claro, era como un ventilujo. ¿Te imaginas que me podría haber lastimado? Solamente buscaba plata. Pero me llevo toda la plata en los cigarrillos. Me podría haber lastimado. Y que me preguntan por qué tenía. Escuchame, ¿vos sabés dónde venden droga? Le digo, déjense de joder. ¿Vos también identificás a estas 3 personas o a este grupito de personas que nos decía el vecino? Sí, 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 son los mismos de siempre. Y sabés qué pasan durante el día y saludan. Saludan, buen día, buenas tardes. No, todos, todos pagamos impuestos y no tenemos y no tenemos nada de lo que... Acá el problema es que estamos sin luz hace una semana pero los hechos de inseguridad se viven hace meses y reclamamos, la policía no viene, el fin de semana en mi casa también andaban en los techos, llamamos a la policía, la policía no apareció dos veces, hace prácticamente un mes. También, mi marido estaba en la cocina y vio como un tipo le tapaba la cámara de la terraza y bueno, él pegó un grito, se escapó, no sabemos dónde. En realidad creemos saber por dónde se escapan, el problema también está en el pasaje primero de mayo, ahí funciona un estacionamiento del súper Comodín que antes era Luque y eso está abierto a Mercedes que cualquier persona puede entrar, no hay luz, fuimos a reclamarle al encargado del súper en varias oportunidades, nos dice que hay luz, es mentira, la luz no funciona y que no puede hacer nada porque el gerente está en Jujuy, y ahí faltan dos postes de luz en realidad que cuando funcionaba Luque, el camión que traía mercadería los rompió y no hay luz ahí tampoco. Entonces estamos en toda la zona con una oscuridad terrible, con la policía que no aparece, con los políticos que vienen a dejar que van a hacer campaña pero no nos ayudan, tenemos unas alarmas vecinales hace un par de años que esas alarmas no funcionan porque se escucha, no sé, el vecino de al lado por poco la llega a escuchar entonces también necesitamos que si hay un mantenimiento que se pueda hacer a esas alarmas y ver la forma de ayudarnos porque realmente estamos a merced de que nos peguen un tiro o nos maten. Yo me voy a alejar un poquito con la cámara para que aparezcan todos y me voy a despedir con esta imagen. Quiero que me levante la mano la persona que usted o su familia o su casa sufría un hecho de inseguridad. Bueno, a ver, levántame porque estoy con el micrófono acá. Bien, el señor y la señora parecen ser, nada, tener suerte porque los hechos de inseguridad se repiten acá. Ay, no, la señora sí había levantado la mano, me dice, pobrecita. Usted es el único que no... Ah, sí ha levantado. Ah, por eso, claro, vienen por eso, justamente porque sufrieron hechos de inseguridad, entonces la falta de seguridad acá en la zona de Villanueva de Julio en Juan B. Justo e Italia, Juan B. Justo y juramento, chicos. Mucho tiempo, Mariana, usted está ubicada, bien dice, en el nacimiento de la continuidad de Italia y todo ese cuadrante que va desde gobernador del campo hacia el norte, pongamos Martín Perro, incluso creo que el fin de semana también se dio un hecho de sangre allí en Martín Berro pasando el mil cerca del Puente Negro, todo ese cuadrante que vendría a ser Coronel Suárez, gobernador del campo, Martín Berro, Juan B. Justo, muchísimas denuncias relacionadas con los hechos de inseguridad. Por allí se registraron no hace mucho tiempo un impactante allanamiento cuando fue el secuestro de vehículos, estaba la vinculación directa con el narcotráfico, el robo de vehículos en plena luz del día. Recuerdo que había una persona que estaba lavando su camioneta cuando le robaron el vehículo en Villa 9 de Julio, un fin de semana. Entonces ese cuadrante es una zona caliente donde se combina el tema de los robos a cualquier hora del día, dicen ellos la falta de circulación por parte de los móviles de la policía y en algunos casos también la falta de alumbrado, es decir, una combinación, un cóctel que es ideal para los malvientes que no son todo ese cuadrante pero aprovechan esa situación que se da en Villa 9 de Julio. Nuestra solidaridad porque creo que usted está en cercanía de lo que es la Plaza Eva Perón. que no son